¡Suscríbete! Vale, ¿te mueves o qué? ¿Qué pectotetas tienes, amigo? Ah, vale, al fin Digo, ¿qué? ¿Te mueves o qué, tío? ¡Joder, pues justito, justito! Pues a mi pedazo de pensión ¡Madre mía, tío! ¡Qué hotelazo que tengo yo aquí! Y no olvidarse de la cama ¡Súper blandita! Esta llave no sirve ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Andas buscando marido? ¡Contigo no, bicho! ¿Ya está? ¿Otro día? ¡Joder, hay que pasar los días volando! ¡Fluf, fluff! Ok, vamos, nos hemos acostado antes que los loonies, ¿no? Porque por lo que veo, aún había luz y todo Ah, vale, el tío este ¡Hola, amiguito! Ya tengo tu llave Tu llave no me sirve ¿Qué dices? No pude abrir la puerta No es para eso ¿Has forjado una llave que no funciona? Eso depende de lo que tú consideres funcionar Nos sacará de aquí Pero no de la forma que esperabas ¿Entonces cómo? Úsala para conseguir la llave real del alcaide Tienes que darle el cambiazo Amigo ¿Por qué no basta con quitarle su llave? ¿Para qué estos rodeos? Si desaparece, se dará cuenta Así, no sospechará lo que ha pasado ¿Y cuando él intente usarla? No lo hará Por eso es nuestro objetivo ¿Cómo llego al alcaide? Sí Esta parte Puede que no te guste Y me gustan las otras Suéltalo Oh Todos tenemos un papel Vale Intenta no morir ¿Qué tengo que noquear aquí? ¿A todo el mundo de la cárcel, hombre? ¡A toquiqui! A tope Vale, esto está aquí Hola, amiguitos Hombre, si puedo empezar con uno caído ya Pues mira, eso es lo que me llevo ¡Wow! ¡Wow! Toma pedazo de llave, chaval ¡Wow! A ver si le he hecho el contraataque ¿Qué me estás con...? ¿What? A ver, a ver, a ver, amigo Este juego hace a veces lo que le da la gana, tío ¡Que lo estoy haciendo! ¿Por qué no... ¡Oh, Dios! ¡Jumba! ¡Madre mía! La ha rompido la cara Joder, ¿por qué me rompen la cara, tío? No, en serio ¿Por qué me la rompen? No sé Ahí, ahora sí Ahí Joder, es que hay que hacerlo bastante rápido Pero yo soy demasiado rápido ¿Cómo va la cosa? O sea, ¿por qué no entiendo esto, eh? No lo entiendo No, no, no ¡Hala! A mamarla ¡Wow! Muy bien Hombre, un poquito sí que menos bajará ¡Ay, ay, ay! Sobre todo como traspasáis también a los demás No jodas No jodas No jodas Pues me la ha dejado a huevo, chico Vale, menos mal que no chirría mucho Porque lo tenemos ahí al lado Vamos a ver cuánto tiempo lleva ese hombre encerrado Debo ir con ojo para que no den la alarma Ok, mira que hay tipos de celda Se me encierran en la que más agujeritos tienen Para poder robar, ¿sabes? Vale, 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 vale Vale, ese está Ese está morido ¡No! ¿No me habéis visto? Joder, qué pedazo de gritos ¿Pero esto qué es? ¿El manicomio o qué? ¿Qué hace este hombre aquí? Joder La verdad es que que nos ayude así sin más Es que últimamente Todos los que ayudan de esa manera Suelen ser luego los mayores hijos de Poo O los mayores interesados de alguna manera Bueno, no me tienen que ver, ¿no? Porque está Supongo que este ¿Cómo coño llego yo hasta arriba sin que me vean? Bueno, evidentemente con mucho cuidado Bueno, aparte de que No, no son muy ¡Ay, esa miopía! ¿Eh, amigos? Vale, mierda No vas a bajar por aquí, ¿verdad? Dime que no, por favor Joder, el de los grititos Vale, bien, 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 bien ¡Alto! Hay un prisionero suelto por ahí Pero, bueno, no pasa nada Yo... ¡Alto! Me cago en la madre que te parió No me vas a venir aquí, ¿verdad? Vale Pues vamos a... Vamos a tener que cumplir uno de dos Ven aquí, amigo Vas a descansar un rato Tranquilito ¿Cómo no me has dejado ahí encima del cubo? Vale Rápidamente Sí, sí, sí Tú tranquilo Tú tranquilo Que ya no me vas a ver ¿Cojones? Está muerto, ¿no? ¿What? ¡Boom! Salvo las mentiras que te cuenta Aquiles Y lo que tú te crees Sé que la gente desea ser libre Y que hombres como Washington luchan para lograrlo Por favor, pero si es débil Se tambalea y tartamudea en cada encuentro Inventando lo que sea sobre la marcha Su guinaje es patético Y su expediente militar aún más Podría seguir, pero tardaría días enteros Tan numerosos son sus defectos Y deficientes sus méritos Hay que ocuparse de él Y de ti Ya no toleraré todos estos estorbos Esto es lo que pasará Primero te ataremos Y te llevaremos a tu celda Mañana Irás al tribunal Acusado de conspiración Para matar al pobre Georgie A lo mejor también Te endilgamos La muerte del alcaide A él se lo mataste ¿Y quién no va a creer a Charlie Por aquí? Una vez resuelto Entonces Hace todos esos años El niño del bosque Eras tú Dije que te encontraría Lo has hecho Pero no como esperabas ¿Verdad? Sabes Todo esto podría haberse evitado Si hubieras hecho lo que te pedí Pero lo hecho Hecho está Y esta Vale Genial A tope La prisión de Bridget Will Pues nada Ya está Ya hemos terminado al menos Que trágico de agua Más rico Me he echado ¿Por qué siempre termino en el suelo? Arriba Venga He dicho Arriba Macho Connor Dime tu secreto Para que no se te deshaga nunca la coleta De verdad Él lo necesitaría Atirados Jejeje Hijo de puta Bueno Al menos vamos a ver la luz Joder Y tiene que llover Joder Joder Que brutaco Que asco me da este hombre ahora No creerías que me iba a perder tu despedida Jeje He oído que el propio Washington estará presente Ojalá no le pase nada Dijiste que habría un juicio Pero los traidores no merecen un juicio Lee y Nathan se encargaron Irás derecho a la horca Joder Yo no moriré hoy De ti no puedo decir lo mismo Ya es suficiente Andando Pero que huevos tiene este hombre O directamente del futuro Porque si no no me lo explico Olor como mola Mira ahí Ahí está Washington George George Sálvame por favor Bien Ese ruido no ha sido de una hoja Deja de pasar por el medio Tontos Eres más tontos Que la madre que os cago Eso es un asesino Si Ese es mi asesino Ese es mi asesino Tío Que coño Amigo Han dido porque no voy a morir Joder Los ojos blancos de los caballos Tío Parece que no tienen alma Adiós Vale ¿Qué es? Hombre Vamos a ignorar que acabo de traspasar a un guardia Hermanos Hermanas Compatriotas Hace varios días Supimos de un plan Tan vil Tan ruin Que hasta repetirlo ahora Perturba mi ser El hombre ante vosotros Conspiró para asesinar a nuestro adorado general Así es Míralo ¿Qué oscuridad o locura le habrá movido? Nadie lo sabe Y él mismo no se defiende No muestra remordimiento Aunque le hemos rogado Dios se ha fiado De tu alma O sea que Vale Señal Hostia Joder Como me he bajado a la vida A toda pastilla Debo parar a Jiki Vamos Vale, vale Ya voy O sea que me acaba de salvar a Kiddes Jajaja Oh Siete What Espera Esto va en el snow motion Ah, o sea que le tengo que seguir así Hostia Vale, lo tengo que parar antes de que llegue Estás de broma, tío Pero si no llego Si no llego Hijo de puta Vale, se ha parado, se ha parado ¿Lo puedo matar? Vale Snow motion Adiós Vale Ha estado fácil Ahí se va, ¿no? George se va como Eh, el asunto no va conmigo Maldición Pensaba que al menos viviría un día más Qué pena Quiero respuestas ¿Por qué Johnson intentó comprar las tierras de mi gente? ¿Por qué Pitcairn iba a por Adams y Hancock? ¿Cuál sería el propósito de asesinar a Washington? ¿Por qué tu orden apoya a los británicos? ¿Cómo voy a saberlo? ¿Los templarios? Lee El mandamás a Ethan Tienen el dinero Tienen el poder Por eso colaboré con ellos Es la única razón Claro que tienen Algún tipo de plan Para el futuro A mí no me importa A mí no me importa nada de eso Pueden cantar su canción Sobre los problemas de la humanidad Pueden hacer sus planes Y tender sus trampas No me importa Me pagaron Y dije que sí No me molesté en preguntar Cómo, quién y por qué Me daba igual ¿Elegiste aliarte con hombres que desean privarnos de nuestra humanidad Con el único motivo de ganar más dinero? Y si no, qué No soy de los que renuncian a todo Por sus principios ¿Qué es un principio, eh? ¿Puedes meterlo en el banco? Eso es verdad No me mires así Tú y yo somos diferentes Tú solo eres Un idiota que persigue mariposas Yo soy el tipo de persona Que prefiere Una cerveza en una mano Y una teta en la otra Vale El caso, chico Es que consigo lo que busco Lo he tenido Y tú Siempre tendrás las manos vacías Vale Bueno, al menos el tío se ha ido contento Vamos a dejarlo en eso ¡Descansen! ¡Descansen! ¡Abajo las armas! ¡Maldita sea! ¡Este hombre es un héroe! El general puede ser testarudo a veces Paparruchas dijo cuando le advertimos de que pasaría algo así ¡Bah! ¡Para ya! Pretendía matar al comandante Y casi te mata a ti también Era un canalla También un hombre ¡Bah! Eres coherente por encima de todo ¿Dónde está Washington? Debo hablar con él Se marchó apresuradamente En cuanto tu ejecución se torció Debe de estar ya regresando a Filadelfia Pues iré yo también ¿Ocurre algo? Su vida sigue en peligro Jiki no actuaba solo Lo que me hace gracia es que hay dos cadáveres de Tomás Uno más arriba y el otro más abajo ¡Joder! Si lo vais a desplazar el cadáver Hacer que desaparezca el otro Porque si no Queda muy creepy ¿Vale? ¡Ay Dios mío! ¿Vamos a seguir con la ropa esta? Menos mal ¿Eso es un elogio? No me malinterpretes Seguro que todo acabará trágicamente Pero haber llegado hasta aquí Me impresiona Es más de lo que podía esperar El pueblo ansiaba la libertad Pero temía hacerse con ella Ese miedo ha desaparecido Gracias a ti No Esto lo han hecho solos Te restas importancia Tú siempre has sido de corazón humilde Hago lo que es justo Ni más ni menos No puedes contárselo Debo hacerlo Si no, nunca estará a salvo Está más a salvo sin saberlo Al plantar las semillas de la duda Podrías echar abajo toda su empresa Si, eso es cierto Si Washington queda paralizado Charles Lee atacará Causarás lo que pretendías evitar Caza a los templarios como debes Pero no metas en ello a estos hombres Sí, la verdad que es Palabras muy sabías Bueno, chavales Vamos a cortar aquí Y espero que os haya gustado Y si es así ya sabéis Comentar, suscribiros Y esas cosas También es importante Gracias por irme Adiós Y ser felices muy adiós